¿Qué pasa con el dinero de la empresa? Y unidades familiares, son los papás, un papá, un hijo, dos hermanos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué cumplen una empresa? ¿Para qué fundan una empresa? Pues para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida. Pero confunde uno las utilidades de la compañía, las ventas de la compañía con el dinero. Y ese es un gran error que comete. Generalmente de las ventas, uno no puede disponer totalmente de las ventas. Digamos que nos vendimos un millón de pesos, de ese millón de pesos usted tiene que pagar empleados, servicios, arriendo, materia prima. Y a veces pensamos que, bueno, claro, como cuando éramos empleados, un millón de pesos lo veíamos cada 15 días, o a veces cada mes, ¿cierto? Pero ahora lo vemos cada día, pues uno cree que ese dinero es de uno y uno dispone como si eso fuera. Y comienza el despifar. Empieza uno de frase a decirse como, no, es que ahora sí me va a dar la vida que yo me merezco. Pero no, porque de las ventas usted tiene que pagar toda la operación, todos los costos de producción de su compañía. Y una parte mínima es la suya. Entonces uno de los primeros consejos que uno debe hacer cuando va a formar una empresa, es dividir eso y cómo lo hace uno. El primer consejo que yo leo a la gente es, colóquese un salario. Y acostúmbrese a pagarse su salario como si estuviera en una empresa. Es de lo primero que yo hago. Si tiene socios, también. Tiene que hacerlo, es de las primeras cosas. Y eso genera, pues, organización de las cuentas. Generalmente he asesorado a muchas tiendas de barrio, pues porque es el gran yo en que me muevo. Y generalmente, ¿qué pasa en las tiendas de barrio? Pues que llega el hijo, con el amigo del colegio, se come un pedazo de salchichón, se toma una gaseosa y lleva a las once para el equipo de fútbol. Si lo hace una vez, está bien. Pero es que generalmente eso se vuelve recurrente. Y eso termina siendo unos costos invisibles que no se calculan. Cuando se tiene una empresa o un proyecto productivo, generalmente uno viene con muchas deudas. Difícilmente una empresa, de un nuevo empresario, no nace con deudas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza, no, venga, sale un negocio, deme que después me descuenta. Y empieza uno a cubrir eso. No, uno tiene que ser lo suficientemente juicioso y estricto para decir, me voy a poner un salario de tanto que le permita vivir cómodamente. Y ahí viene el otro problema. Cuando yo le digo a los pequeños empresarios, bueno, ¿y cuánto necesita usted para sobrevivir? No lo saben. Entonces, la primera tarea es, determine milimétricamente cuántos son sus gastos personales. ¿Cuánto necesita para pagar la cuota de la casa o el arriendo? Los servicios, el mercado, el colegio de los niños, el transporte y algo para recreación, algo mínimo para recreación. Determine eso. Y en eso se puede ir uno o dos meses, ¿cierto? Cuando tienen eso ya determinado, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué hace el salario? Que apenas le cubra eso. Y las utilidades de la compañía, déjelas para después. Cuando haya reparto de utilidades, si ha sido juicioso, puede haber. Pero es importantísimo vivir eso. Si uno no hace eso, empieza a revolver el dinero, jamás va a haber la plata. Y hay que coger otro muy buen hábito, y es hacer cuentas diario. Diario. Si uno no hace cuentas diario, está fregado. O sea, las grandes compañías ya tienen eso al segundo, porque andan en línea. Entonces, cada vez que compran algo, pagan algo, ellos saben cómo están. Los bancos ya nos tienen eso a nosotros en línea, ¿cierto? Entonces, necesitamos sentarnos, ojalá todas las noches o antes de comenzar el otro día, tener las cuentas claras. Si no las tenemos claras, eso va a ser un revuelto que no se va a saber. Y eso, cuando hay socios, también genera otra cosa, desconfianza. Y ahí vienen los problemas. Ah, pero es que yo trabajo más que usted, pero usted se está sacando tanto. No. Determinen desde el comienzo. ¿Cuál es el sueldo de ustedes y cuánto van a sacar de las utilidades después del ejercicio? Es decir, cuando uno comienza una empresa puede tener dos ingresos. Eso es muy chévere, ¿sí o no? Uno, su sueldo para vivir normalmente durante todo el año. Y si lo hace bien, ¿cierto? Puede generarse un ingreso de las utilidades, un reparto de utilidades. Se llama, de hecho, política de utilidades en las compañías, si lo hicieron bien y quedaron utilidades. Y eso generalmente se hace al final del periodo. Cada país tiene su legislación. En Colombia lo hacemos igual con el calendario. Aquí ahí se encierra el año tributario, se encierra el 31 de diciembre. Y más o menos hay que entregarle las cosas a la DIAN, los informes a la DIAN, para abril, abril-marzo. Por eso es que ustedes ven que en marzo-abril hay asamblea de empresas como Ecopetrol y eso porque viene la política de reparto de dividendos. Y ellos ya lo tienen determinado. Eso lo debe hacer uno para su compañía, para su pequeña empresa, para su mediana, para su grande. Determinar cuánto es mi salario y cuánto voy a repartirme de las utilidades. ¿Cierto? Lo que yo les aconsejo es que cuando comiencen, dejen solo el 15% de las utilidades para cada socio. Es decir, el 30 entre los dos. Y el resto, el 70%, déjenlo para reinvertir en la compañía. Porque igual tiene su salario. Después con el tiempo, van a haber grandes y van a poder subir su nivel de vida. Bueno, ahí lo que dice es eso. Cubra sus niveles y evite la desorganización como está en el dibujo. Y es de los problemas más comunes que tengo cuando asesoran a las compañeras. Les digo las de Funza. Es difícil, les cuesta hacer cuentas todos los días. Y recuerden, es más importante administrar que trabajar. Bueno, muchas veces uno trabaja y trabaja y trabaja y no se ve el dinero porque nunca hace cuentas. Porque nunca se sienta a saber qué hizo la plata. Entonces, en la empresa de Metal Fenix, se llama esta de reciclaje, ¿qué ha pasado? Ellos tenían un proceso porque les pagaban, si ellos entregaban el plástico limpio, les subía 100 pesos el kilo. Entonces, nos pusimos tres días a mirar cuánto se iba en clasificar eso y cuánto subía. Porque eran como 500 kilos, algo así, y daba que por esos 500 kilos les subía 14 mil pesos, la empresa les pagaba. Pero pagar salarios a la empresa valía 120 mil pesos. Entonces, estaban metiendo 120 mil pesos, ¿cierto? En trabajo no lo veían porque eran ellos dos trabajando, pero les iban a ganar solo 14 mil 500. Como eran dos socios, ellos se dedicaban a hacer eso. Ustedes se gastaban tres días en eso. Yo les decía, si ustedes estuvieran empleados, se les iban a ir 120 mil pesos. Y la empresa donde venden eso, les iba a reconocer 14 mil 500. No es un negocio. Entonces, con eso quiero decirles que es más importante hacer cuentas, administrar, que trabajar. Es ahí donde está el éxito. Y uno tiene que acostumbrarse a ser gerente, a tener cuentas. Muy bien, sigamos la siguiente, el quinto error. Ah, qué bonito. Llevar las cuentas en la cabeza, ¿les ha pasado? ¿No les pasa que cuando les llega la quincena, uno dice, bueno, pero tenía 80 mil pesos. Y uno dice, bueno, 25 mil en tal. Ah, bueno, ahí está la plata. No, terrible. Así no se puede administrar nada. ¿Cierto? Necesitamos entonces... Uy, sí, ya estoy seco. Gracias. Gracias. Ahora sí. Entonces, miremoslo paso a paso. Lo primero que hice es llevar nuestros registros. Si uno no lleva cuentas escritas, ¿cierto? Y lo hace diariamente, nunca sabrá cómo va a estar. Eso es canzón. ¿Cierto? Pero es la única manera para controlar. El problema no es cuánto dinero nos ingresa a nuestro bolsillo, sino qué hacemos con nuestro dinero. Es donde sale. Tengo muchos ejemplos. Estoy ahorita recibiendo unos cursos en la bolsa de valores. Y hay otra persona que también hace lo mismo, que se dedica, tiene una empresa de finanzas personales también. Y él tiene el ejemplo de una modelo que se gana 15 millones de pesos y no le alcanzan los 15 millones de pesos. Dice, ¿cómo no le va a alcanzar uno 15 millones de pesos para vivir? Uno con 15 millones vive todo el año. Claro, es por el tren de gastos que esta mujer tiene. Viene un apartamento de 6 millones de arriendo, tiene una cuota de un carro de 2 millones y medio. Los servicios, pues obviamente son costosísimos. Le alcanza para pagar algo de tarjetas de crédito y se le fue la plata. Entonces, no es cuánto dinero le entra al bolsillo, sino qué hace uno con el dinero. Y una de las mejores maneras para saberlo es llevar registros. Entonces, cojan esta tarde, cuando lleguen a la casa, busquen un cuaderno viejo o cómprense en un cuaderno. Háganle 5 columnas, uno para la fecha, uno para anotar el gasto, otro para lo que ingresó, lo que salió y el saldo. Y lleven todos los días las cuentas que hacen. Eso es importante. Ese fue el éxito de que la tienda de mi papá se convirtiera ahorita en el supermercado más grande. Cuando nosotros comenzamos, aquí en la carrera sexta, teníamos dos cajas registradoras. Una a mi papá, y una a yo. Y cerramos a las 7 de la noche, y solo trabajábamos los dos. Y de 7 a 7 y media hacíamos cuentas. A las 7 y media salíamos, porque íbamos en Funza, a ver la novela café. Eso hace ya alguito de tiempo, ¿no? Y todas las noches hacíamos cuentas. Y la respuesta es, o la pregunta que nos buscamos es, ¿qué se hizo la plata? Para mí es hasta satisfactorio contar esto, porque mi papá me permitió. Pues yo le hacía cuenta a mi papá y mi papá me hacía cuenta a mí. Nos entregábamos cuentas mutu. Eso fue muy bonito. Y todas las noches sabemos qué hacer. Ese pequeño control, pues permitió que creciéramos y supiéramos siempre dónde está la plata. Ahorita ya hay personas que hacen eso, ya hay una tesorería, una empresa de contabilidad que nos lleva a eso. Pero ese fue el éxito de eso. Segundo, tener los soportes organizados. Y tengo un ejemplo del día de hoy, se lo contaba a Mauricio, mi amigo Cabarauro, que está ahí. Pues que si uno no tiene los recibos, los soportes, ¿qué pasa? Tiene que pagar a veces dos veces el mismo eso. Tenía que pagar una cuenta, y era cierta cantidad de dinero, y lo pagué en tres cuotas. Y al señor no le aparecían sino dos. Fue fácil y sencillo ir a mi... Yo tengo un archivador así con la llave, encontrar el recibo, mandarle la foto, y ahí está el recibo. Si no lo hubiera tenido, vuelve y pague esa cantidad de dinero. Entonces, guardar los recibos de manera metódica y que sean fáciles de buscar, le permite pagar plata de más. Cuando yo estaba escribiendo este libro, yo vivo en Bilbao, en la casa, en el interior 634. Eso fue en enero de este año, el año pasado. Cortaron, la casa 33 estaba deshabitada. Entonces llegaron a cortar el agua de esa casa y se equivocaron y cortaron la mía. Entonces, eso fue en enero, yo me tomé unos días y me dediqué a escribir. Y fue fácil y sencillo venir aquí al acueducto, venir con el recibo y decir, mire, me cortaron el agua, ir a la casa vecina y no tener que haber pagado los 80 mil pesos de más. Si no hubiera tenido el recibo, pues vuelve y pague. Entonces, guardar los recibos es una bendición. Y hoy, generalmente, yo dije, menos mal, tenía el recibo porque si no, no hubiera podido hablar de ese punto. El tercero es tener un lugar específico donde usted guarde dinero, facturas y registros. Yo tengo un archivador con llavecita. Y aunque vivo solo, pues nadie tiene acceso a eso. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de todos los seres humanos es echarle la culpa al otro. Entonces, para los que estén casados, si se les perdió la plata, lo primero que hay que decir es que lo cogió mi mujer o lo cogió mi marido. ¿Sí o no? Eso es así. Si tener los soportes siempre será eso. Y ahora, como esto es un taller sobre los errores de emprendimiento, hay que tener las cuentas y los soportes divididos de mis gastos personales y de la empresa. ¿Cierto? Hay que tenerlos separaditos para evitar confunción. ¿Cierto? Deben tenerlos separaditos. Es eso. Y el cuarto punto. ¿Señora? Con fechas. Con fechas. Organizadito. Entre más organizado, mejor. Más fácil. Claro, es más fácil. ¿Yo cómo hago? Yo tengo un archivador y en un sobre de Manila, como no consumo mucho porque soy soltero, pues en un sobre he hecho todos los recibos de mes. Y digo diciembre del 2014, noviembre del 2014. Le he hecho cintica y ahí lo guardo. Entonces es fácil acudir al mes cuando pasó la cosa. Ah, mira, aquí está el recibo. Y eso me ha ahorrado un montón de dinero y de dolor. Porque lo que da más tristeza es que uno haya pagado. ¿Cierto? Que la empresa o la persona no lo haya registrado y le toque volver a uno a pagar. Eso es muy injusto. Pero si uno no guardó el recibo, pues no hay nada que hacer. Entonces es muy importante guardar los recibos de la manera más organizada. El cuarto paso, a ver si se acuerda cuál era. Usted que lo leyó. María Isabel. ¿No se acuerda? Hacerlo diariamente. Porque uno empieza con la tendencia, no, lo hago mañana, estoy cansado o no. Y se va olvidando. Y pasa el tiempo y no recuerden qué hizo el dinero. A mí me gusta mucho también el Excel. Y de hecho lo tengo clasificado en tres categorías del libro. Digo, gasto vital, gasto de inicio y gasto rey mías. Pero igual lo hago a mano. Y cuando empiezo con los empresarios, prefiero que lo hagan a mano. Porque la tecnología, el computador, a mucha gente la frena. Cambio un cuadernito, un efero y un lápiz, en cualquier lado se consigue. Pero sí, claro. Y es más, hay aplicaciones para el celular para que cada vez que usted vaya gastando, lo vaya guardando. ¿Cierto? O cargar la agenda y irlo anotando. Claro. Lo importante es hacerlo. No importa cómo. Sea en el computador, sea de una vez en el celular, sea en un cuadernito a lápiz, pero tenerlo. Y eso es muy importante. Bueno, entonces, no olviden, no debemos seguir llevando las cuentas en la cabeza. Y mucho menos si queremos ser empresarios. Un empresario que se respete, un empresario que quiere ser exitoso, lleva cuentas y tiene registros. Eso es vital. Sin eso, no va a saber qué va a hacer. Y no va a tener el conocimiento para delegar después su empresa. Porque no sabe cómo son los procesos. Sigamos. Sexto error. Son como 18. Estamos lejos. No escoger al socio correcto. Un mal matrimonio, ¿sí o no? Entonces, muchas veces, ¿y qué pasa? ¿En dónde? ¿Con quiénes invertimos generalmente? Con nuestros familiares y amigos. Pero debemos tener, es más, ya llegó el lunes, tiene una categoría para clasificar un método, para clasificar los socios. Bueno, un mal socio se puede llevar años, años de sudor y de lágrimas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sabemos si es un buen socio? Evalúen estas cuatro o cinco. Manejo el dinero personal. Pregúntenle a su socio, ¿cómo maneja el dinero? Él va a decir que bien, nadie dice que maneja el dinero personal mal. Bueno, salga de compras con él un día. Y si lo ve que es un tipo o una persona antojada, ¿qué pasa a la tarjeta de crédito y para comprarse un...? Bueno, a mí, yo veo mucho eso en el supermercado y pues con respeto a todos los clientes, porque yo los quiero mucho, porque sin ellos es... Pero a veces hacen compras muy pequeñas y la delifieren a 24 cuotas. O a 18 cuotas. Le están pagando cuatro o cinco veces. A veces pasan y pues, yo le he dicho a los cajeros, porque pues yo algo le he dicho, no les digan nada, pues ellos verán. ¿Cierto? Además por respeto. Pero si ustedes van a comprar, no sé, 20 mil, 30 mil pesos y lo dijeran a 24 cuotas, hagan el cálculo y verán que está pagando 60 mil en interés. Que la tasa de interés efectivo anual está como en el 28% ahorita y no me equivoco. Entonces lo están pagando mucho. Las tarjetas de crédito hay que saberlas manejar. Entonces, si quieren saber cómo es su socio, salgan de él con compras. Un día. Y verán si es un buen, si se maneja bien o no el dinero. ¿Conocimiento o aporte? ¿Realmente necesita un socio? ¿Ese socio le va a aportar algo a la empresa? ¿O lo que usted está buscando es una fuente de financiación y lo que está vendiendo es una parte de la empresa? Porque si es mejor así, dígale, présteme la plata, le hago intereses y me quedo yo con la empresa. Y me evito algunos dolores de cabeza. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. A veces, claro. Y yo he invertido y he estado con empresas de todos mis amigos. Y ya han sido, pues algunas han ido bien, otras no también. Pero he aprendido eso a punta de dolor. Éxitos anteriores. Y esto también nos sirve para la política. ¿Cierto? ¿Usted se asociaría con alguien que se ha fracasado toda la vida? Andar toda la vida en crisis económica no es señal de malas fortunas, sino de malas decisiones. Dios a uno no lo va a castigar 40 años siendo pobre. Eso no existe. Sino lo que pasa es que uno toma malas decisiones. ¿Cierto? Malas decisiones financieras. Se asocia mal y después le echa la culpa a Dios, al destino, al gobierno, al alcalde, a mi vecino, a mi pareja. Cuando uno tiene que hacerse responsable de su quehacer financiero. La culpa es de uno cuando uno enamora, dice Mario Benedetti por ahí. Entonces, busquen si su socio va a tener éxitos anteriores. Y nos sirve para la política. Vamos a elegir alcaldes que no han hecho nada. O sea, ahorita que vienen elecciones, elijamos candidatos que tengan una buena baja y que hayan hecho algo en su vida. No que sean unos fracasados. Porque si es así, va a repetir eso. Y es que el poder de un alcalde es que influye en la vida de todos nosotros. Si un buen político hace la cosa, uno dice, uy, cuatro añitos fueron muy poquito. No, no. Pero si lo hace mal, esos cuatro años se van muy largos. Y entonces nosotros, como ciudadanos responsables, debemos aprender a elegir. No por el bienestar que nosotros nos generen, o porque yo soy amigo del alcalde y me haré un contrato, sino por el bienestar que le puede generar a la sociedad. Entonces, si se van a asociar que su próximo socio tenga éxitos anteriores, ¿ustedes le dejarían su empresa ya constituida a un gerente que se ha quebrado siempre? Entonces, ¿por qué se van a asociar con una persona que anda quebrada toda la vida? La otra cosa es que uno le echa la culpa, uno se asocia mal y después le echa la culpa al alcalde. Uno dice, nos asociamos los dos, nos fue mal porque yo era borracho y ella termina echando la culpa al alcalde. Y nada que tiene que ver. Sí, porque es que la condición más natural del ser humano es desencargar en otro su responsabilidad. Si no es el alcalde, hay otro personaje que le echamos la culpa de todo. Dios. A Dios le echamos la culpa de todo. Cuando no, Él nos mandó aquí para que nosotros miráramos cómo nos podamos desarrollar. Otro punto importantísimo en la escogencia de los socios es el círculo familiar. A mí se me han acabado sociedades porque me entendía muy bien con mi socio, pero con la señora o los hijos o el papá no. Y entonces terminaba metido en las sociedades y terminaba, uno prefiere retirarse. Entonces también es muy importante evaluar cómo se comporta el círculo familiar. Y eso no quiere decir que si usted no entiende con el círculo familiar, no haga una sociedad. Para eso hay cosas legales. Los estatutos de una sociedad, una SAS. Usted puede decir, bueno, si no nos entendemos y la familia, y lo puede dejar por escrito. Tomar los mecanismos. Si usted se va a asociar con su hermano, que es, tiene problemas de alcoholismo, por decir algo, y va a montar un restaurante, entonces ponga desde el principio, bueno, entonces usted va a cocinar porque cocina muy rico, pero la plata la manejo yo. Porque sabemos, y tomen las medidas, precauciones necesarias para eso. No quiere decir no. Si ya en la evaluación le dicen, no, terrible, este tipo me va a tumbar, pues terrible, no lo haga. Pero revisen mucho el círculo familiar. Y situación financiera actual, pues lo dejé otra vez como atrás para que no se me olvidara, que está el primero es mirar las deudas. Un socio muy endeudado es un socio costoso. Entonces, miren cómo está la situación, si tiene muchas deudas. Y si tiene deudas, ¿por qué las tiene? Porque como uno se comporta con su dinero, así maneja su empresa. Así la va a manejar. Entonces, ojo con los socios. Hay que aprender a decir que no. Muchas veces dicen, no, es que él es bueno, y uno le da pena decir que no. Diga no, que a la otra persona no le dio pena decir que sí, o pedirle prestado o asociarse. A veces, cuando nos asociamos, vuelvo y repito para que quede claro, lo que estamos buscando es una fuente de financiación. Y hay muchas buenas fuentes de financiación, sin tener que delegar o ceder un parte del manejo de la empresa. Sigamos, por favor.